Cuando Dios habla, su pueblo escucha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar del libro de los Proverbios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Escuchemos. El malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Padre, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué me dice a mí hoy el Señor en su palabra? Quizás muchas veces recordamos al abuelo, a la abuela, al tío, a mamá, a papá. Aquella persona que nos enseñó en la vida las cosas buenas. Porque las cosas buenas vienen del manual del ser humano, que son las sagradas escrituras. Esa guía que nos ha dejado Dios a través de los siglos, para que podamos vivir agradando a Dios. Porque creamos o no creamos, después de la vida de la carne, cara a cara nos encontraremos con Jesucristo para enfrentar el juicio final y saber si entraremos o no a aquella vida nueva y eterna en la gloria de los cielos. Y hoy la palabra nos habla claro. El malvado se enreda en sus propias mentiras. Pero el hombre justo sale bien del apuro. Y allí, donde tendríamos que meditar, ¿qué ha ocurrido a lo largo de la historia, en nuestras familias, en la sociedad, en el mundo, de aquellos que han vivido su vida engañando, traicionando, robando, y aprovechándose de la inocencia del otro? Porque hay almas que se logran llenar perfectamente del diablo y sus demonios, con rostros placenteros, sonrientes y alegres que nos inspiran confianza, que engañan, que traicionan, que roban, que matan. Todo porque están impregnados de un mal propósito en su vida, ambición, poder, venganza, que son todas ponzoñas diabólicas. El malvado se enreda en sus propias mentiras. Por eso el siguiente versículo dice, cada uno recoge el fruto de lo que dice. Y miren cómo muchas veces terminan aquellos que calumnean, aquellos que difaman, aquellos que como ese foforito que cae con la pólvora y se incendia, dice una palabrita para provocar un gran incendio, un gran escándalo, que muchas veces causa dolor y desgracia, y gran satisfacción en aquel que pudo encender aquel fuego, como decimos en nuestros pueblos, lanza la piedra y esconde la mano. De esos demonios tenemos que cuidarnos. Esos son los lobos vestidos de oveja que anunció Jesucristo. Aquellos que con aquella cara sonriente te quieren comprar, con un caramelito, con un obsequio, con una promesa, con una caja de comida, y no te das cuenta que estás vendiendo tu alma, entregándola a uno que endemoniadamente te quiere contaminar de ese mal y te quiere hacer caer. Hay que abrir los ojos, hay que instruir a nuestros hijos, hay que instruir a nuestra propia conciencia. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. ¿No han escuchado ustedes ese refrán popular que dice cría siervo y te sacarán los ojos? Recibe el pago de lo que hace. Aquel que obra mal recibe mal en pago. Aquel que obra bien recibe bien en pago. Basta que miremos. Quizás alguien de nuestra familia, de nuestra comunidad, miremos la historia bíblica, como aquellos pueblos desobedientes han terminado. Y decimos que Dios es bueno y verdaderamente es bueno y nadie nos amará como Dios. Pero la ley de Dios hay que obedecerla porque somos criaturas de Dios aunque no querramos aceptarlo ni creerlo. Nos sentimos orgullosos de vivir nuestra vida a nuestra manera. Pero un día terminará y no sabemos cuándo. Y según la hayamos vivido seremos juzgados. Y dice la palabra que por el amor seremos juzgados. Y esa es la única razón por la que nosotros debemos creer en Dios para que nuestra vida no termine con la muerte de la carne sino que sea el comienzo de un mundo nuevo. Una vida nueva en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde vive Dios donde no habrá más muerte ni más llanto ni más enfermedad. Vamos a pedir a Dios esa sabiduría divina. alza tus manos al cielo. Si tienes salud, doble la rodilla y pídelo a Dios. Dios, Padre amado, enséñame a rectificar mis errores. ayúdame Señor con tu poder a darme cuenta de mi equivocación. Yo te ofrezco Señor mi mentira y mi maldad. Las entrego, no las quiero. Favoreceme en tu amor y ayúdame a ser digno de Él. Yo te pido que me bendigas y bendigas a los míos. Que tu misericordia, que tu perdón y tu gracia me acompañen siempre que yo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor. Gloria a ti. Aleluya Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias Señor. Gloria a ti. Aleluya Señor. Gracias. Gracias.